Hola, bienvenidos al Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre de FliSol Latinoamérica 2018. Hoy vamos a darle una mirada pedagógica a las tecnologías libres en Latinoamérica y especialmente en Venezuela. Primero que nada debemos saber que son las tecnologías libres. En Venezuela llamamos tecnologías libres a la unión de dos términos, software y hardware. Este primer término, software, hace relación a los sistemas y aplicaciones que usamos a diario en nuestros teléfonos o computador en nuestros dispositivos. El segundo término, hardware, hace relación a la parte física de nuestro computador. Es todo aquello que nosotros podemos tocar, como lo son las partes y piezas de un teléfono o un computador de cualquier dispositivo. Estos términos solo llegan a ser libres si cumplen con cuatro libertades. Cuatro libertades estipuladas desde la filosofía del software libre, por el gurú del software libre, Richard Sternmann, en el cual se determina, en un primer momento, que podamos usar las tecnologías. En un segundo momento, que podamos estudiar, que tengamos acceso a su código fuente para estudiar su realización, su estructura, su funcionamiento. Y también que podamos tener acceso a hacer las modificaciones que nosotros queramos en estos sistemas. A través de ese código fuente, de esa receta, poder tener la capacidad de adaptarlo a nuestra realidad. Y por último, la capacidad de distribuir esas mejoras que podamos nosotros realizar, ya sea sin alguna modificación o con las modificaciones que realizadas por nosotros. En Latinoamérica se vienen desarrollando grandes proyectos educativos basados en el uso de las tecnologías libres del software libre. Estos proyectos buscan, sin duda, innovar y transformar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Los gobiernos en nuestra región impulsan proyectos educativos que debemos las comunidades a ser nuestros, para potenciar y masificar el uso de esta importante tecnología a nivel mundial. Desde que el uso de los sistemas basados en Genio y Linux se empezó a difundir en el mundo, muchas han sido las iniciativas tomadas para que esta alternativa a los sistemas que nos privan o limitan a usarlos, estudiarlos, mejorarlos y compartirlos libremente, se constituyan en la principal opción para que grandes y chicos puedan acceder a las herramientas tecnológicas. México, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela son solo algunos de los países que están haciendo de las tecnologías libres sus proyectos banderas en el desarrollo educativo, científico y tecnológico. Tuvimos el año pasado, el año 2017, el placer de conocer durante el primer ciclo latinoamericano de autoformación en línea al compañero Alejandro Infante, quien compartió con todos nosotros una interesante experiencia en México, que se desarrolla en México, sobre el desarrollo de un programa educativo denominado Escuelas Linux, que lleva ya más de 18 años de trayectoria, en el cual contamos con un sistema adaptado a sus necesidades, que viene ya con todas las aplicaciones educativas instaladas, y está dirigido a funcionar en equipos de muy bajos recursos. Y hace un par de años, nos encontramos con Diego Aconturi, en Argentina, uno de los líderes del proyecto educativo Juaira Geniolimus, con el cual tuvimos el placer de intercambiar experiencias sobre el desarrollo de este proyecto educativo de gran envergadura y el proyecto canadino educativo que se desarrolla en Venezuela desde el año 2009. Bueno compañeros, muchachos, muchachas, todos quienes nos sintonizan, Mónica, Servio, esto solo ha sido un abre bocas sobre los proyectos educativos en Latinoamérica, que usan e impulsan el desarrollo de las tecnologías libres. Los invito a que sintonicen nuestro segundo ciclo latinoamericano de autoformación en línea, donde detallaremos en cada uno de estos países los proyectos educativos, cómo se desarrolla y qué alcances han tenido. Hasta luego.